Echar pan a los patos. Claro, vienen más patos, ¿eh? Que no se peleen, ¿eh? Es que se pelean por la comida a veces, ¿eh? Esto parece como si estuviera soñando, cosas que no entiendo. Bueno, es... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cobre PR! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Calea, pelea, 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 pelea! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡No os peguéis! ¡Cuidado! ¡No os peguéis! ¡Cuidado, cuidado con los patos, eh! ¡Ya, ya! ¡No os peguéis, ya! ¡Es que te cae un lunar! ¡Adiós!